Tú y yo, adosados por los talones, las cabezas en sentido opuesto, como las agujas que marcan a las tres menos cuarto, en un reloj viejo, parado. Intentamos vernos los ojos dando vueltas, vuelcos, sobre ese punto fijo que nos tiene atrapados en el centro de la esfera de los años venideros, esperando la posición, el objeto de marcar algún día las seis y media, con mucho esfuerzo. Todas horas, yo, el minutero, como reloj acelerado, loco, necio, que gira y gira sin ningún resultado, días y noches, meses, veranos, inviernos. Tú y yo lo sabemos. No son ojos los que vemos, sino agujas de un reloj viejo callado. El minutero no tiene espacio y las horas no tienen tiempo. Seguernos son los que ten%. El minutero no tiene espacio idealmente. Gracias.